Cali está destruida. Fuerte mensaje de María Fernanda Cabal a Jorge Iván Espina. La senadora se despachó contra el alcalde de Cali y los aspirantes a ocupar ese puesto. A través de su cuenta de redes sociales, la senadora Vallecaucana, María Fernanda Cabal, envió un fuerte mensaje sobre la situación que afronta la ciudad y opinó con preocupación la forma con la que se están llevando a cabo las campañas electorales para elegir el próximo burgo maestre de la ciudad. Cali está destruida. Las disputas entre los candidatos que aspiran a la alcaldía han llegado a niveles depredadores y eso no hace bien. Los ciudadanos necesitan un norte moral. Propuestas claras que nos saquen del abismo de Ospina y que devuelvan la esperanza de autoridad y orden. Fue el mensaje que acompañó un video de la senadora Cabal publicado en X. En definitiva, lo que está destruida es Cali. No contribuye que el chonto y Eder se dañen. Si uno tiene una propuesta, eso debe estar por encima de los enfrentamientos personales. Ex punto Cabal. Además, aceptó que conoció de cerca al candidato Roberto Ortiz en un pasado. Sin embargo, su vínculo terminó cuando el chontico se alejó del partido centro democrático. Él se fue, no se sintió a gusto. Parece que lo maltrataron. En fin, a él lo admiro, que es una persona que viene desde abajo. Con esto no quiero decir que ese rico sea malo. Ojo con eso. Puntualizó María Fernanda Cabal. El chonto quiere ir solo. Está en su derecho. Pero quiero decirle, querido Roberto, no se preocupe por lo que lo vinculen con nosotros. Nosotros no tenemos nada que temer. No nos hemos robado nada. Todos hemos apoyado a la gente, añadió. La senadora tampoco se guardó nada contra Roberto Ortiz y le hizo un llamado para que su campaña no se convierta en un discurso de lucha de clases. Creo que usted hizo una buena oposición en el consejo, pero no es jugando a la lucha de clases. Así no se restablece el tejido social. Hay que ayudar a la clase media, ya que todos los subsidios son para la clase pobre y la clase media reventada con impuestos, sentenció la senadora Cabal. Por su parte, también se refirió sobre el candidato Alejandro Eder. No lo conozco, pero me parece maravilloso que venga de una familia rica porque ellos han generado prosperidad en el país. Sin embargo, arremetió contra la decisión que tuvo Eder en pleno paro nacional de abandonar el país. Con lo que sí tengo problemas es que en el paro nacional ustedes se fueron del país, mientras otros caleños sí nos quedamos apoyando a la fuerza pública, dijo Cabal. También le cuestionó fuertemente su papel en el proceso de paz de La Habana con las FARC. Allá estuvo con todos los santistas en La Habana, con su relación con Juan Fernando Cristo. Pero vaya usted. Por último, hizo un llamado a los caleños para que voten a conciencia, para que Cali vuelva a ser grande. La senadora Cabal es conocida por sus palabras directas, como en un mensaje que le escribió al presidente frente a su postura en el conflicto medio o el medio arente.